¡Buenos días! Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa, ¡Esto no es radio! Recuerden, de Último Minuto Media, en todas sus plataformas, el periódico de la verdad, www.dultimominutomedia.net y TW en Twitter, y Esto no es radio. ¡Show! Parece un superhéroe, parece un superhéroe treñido. ¡Dios mío! Yo constipado, constipado. Honey, cuidado que yo siento que él ensayó ese show. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no ensayaste? Buenos días. I love you. Buenos días, público terrestre, extraterrestre. ¡Reptilianos! Miren, señores, nada, amanecieron todos bien, ¿verdad? Y el público y nosotros seguimos amaneciendo en tendencia. ¡Verdad! Señores, yo soy de las personas, quizás de ese grupo reducido, de personas en el mundo, que sabemos abstraer el arte de la personalidad de quien lo ejecuta. Dígase, a mí me da tres pito, la moral, la ideología, lo que sea de un artista, siempre y cuando el artista sea bueno. Si a él me gusta su arte, el tipo puede cometer cualquier crimen y yo sigo disfrutando de su arte. Si yo no soy de las personas que, por el hecho de que un artista tenga tal ideología o haya cometido tal error en su vida, yo lo cancelo y digo, no voy a escuchar más a fulano, nada de eso, ¿no? Como Michael Jackson. Michael Jackson es de mis artistas favoritos, mi comediante favorito es ateo, es decir, yo no tengo problemas con nada de eso. Bill Cosby es de mis favoritos. ¿Entiendes? Bill Cosby me encantaba muchísimo. A mí el lío que tiene con las mujeres. Oye, fue descargado. Jerry Lewis a mí me gustaba bastante y tenía también su... Entiendes, yo no tengo problemas con eso. Para que nadie crea que el comentario que voy a hacer ahora, de lo que vamos a hablar ahora, tiene que ver con mi gusto por este artista, porque es uno de mis artistas favoritos incluso. Y voy a hablar de Residente. A ponerlo como ejemplo, él no es el tema principal. Estaba viendo un video... Residente Calle 13 para que la gente... Sí, Residente, René Pérez. El Cus, amigo de él. Persona... Llámame, René, llámalo. Miren, hace unos días Agustín Laje, con el tema de Cuba, hizo un comentario sobre Residente que ha tenido cierta repercusión internacional por el hecho de que es de la poca persona a Laje que le ha dicho a Residente la verdad en su cara. Es muy fácil, cada vez que hay un lío, en cualquier país del mundo, yo recuerdo que incluso una vez Residente vino al festival Presidente. Sí, yo lo conocí. Y encaramó a par de gente de Loma Miranda allá arriba. Yo no sé si él estaba documentado sobre Loma de Miranda, pero él preguntó, ¿cuál es el lío que está sonando aquí? Papo, tráigalo para acá y lo suba a tarima, porque esa es la costumbre de él. Sí, él es así como... No, cualquier cosa que se sienta contentataria y que me va a hacer sentir a mí revolucionario, él le da payasar. Si él fuera dominicano... Mientras sea revolucionario. Si él fuera dominicano, tirara piedra en el aguas. Normado. Sí, claro. Entonces, él, por ejemplo, cuando estuvo el lío de Colombia, estaba citando con Chile. Todos recordamos las grandes manifestaciones en Puerto Rico. Error que nunca cometió Facundo Cabral, porque Facundo sí sabía cuándo había problemas en Latinoamérica. Claro, correctamente. No, y el tipo problema. Ahora pasa lo de Cuba y como que él le ha bajado. Se faridió, se fue la AI. Se faridió, se puso el mudo. No, no, se fue la AI. Se puso el mudo. Casas, no. Se fue la AI. Entonces, hay una cosa que yo veo con la... Yo digo con equipados. Que es lo que yo quiero que discutamos. Los artistas, para no irme directamente del caso de los artistas, ¿realmente tienen incidencia política o hacen las cosas para satisfacer las necesidades de cierto público? Yo pienso que los artistas tienen una responsabilidad social que, por ejemplo, en el caso de Shakira, lo ha llevado muy bien. Tiene incluso una fundación, Mark Antony tiene una fundación. Es decir, que ellos saben cuál es su responsabilidad respecto a eso. Y va haciendo impuestos en España. No es... No, pero está bien. Siempre desafinado. El punto es... Bueno, yo creo que a todo el mundo le ha podido pasar un tema de impuestos, de hacienda, como se dice en España. Le pasó a Lola Flores en su momento. Y más cuando hay anticipo. Porque ustedes me puse... Yo creo que todos aquí hemos tenido... Aquí que debería pasársele a uno que los impuestos se pagan y no lo vemos en servicio al pueblo. Ni en bien en servicio ni nada. A diferencia de países desarrollados que te castigan porque a ti sí te lo dan en servicio. Aquí te tienen que pagarle impuestos de una vez de lo que tú no has ganado, de lo que tú te has ganado, que te lo van a pagar en 10 meses. Yo porque tengo una gente que me lleva la contabilidad, pero si no yo tuviera presa. Todos yo creo que aquí tuviéramos problemas con eso, pero aquí no tenemos un sistema de salud. La energía eléctrica te la tienes que proporcionar tú mismo con una planta, con un inversor. No recogen la basura. Te la tienes que proporcionar tú, un sin número de cosas que tú la pagas, pero no se devuelven, pero en fin. El punto es que muchos artistas se han asumido eso. Hay un artista que se llama Mon Laferte, que es chilena, que se dio a conocer en México, que cuando pasó lo de Chile, ella fue a su país y estuvo ahí presente. Yo creo en eso. Ahora bien, yo pienso que sí, que hay un grupo de artistas que se manejan para que ciertos grupos, tener a favor ciertos grupos, incluso sin estar a favor 100% o de corazón de una causa. Eso pasa, sí, para complacer grupos y para tenerlos a su favor. Cogen los bombos, pero sin verdaderamente creer en eso. La analogía que hace Ariel, que para mí es brillante, y con toda la razón del mundo, le dice, pero, oye, qué raro que cuando se empiezan las manifestaciones en Colombia, residentes arengó, y vamos para las calles, y luchemos contra este sistema capitalista, opresor, un sistema esclavista, y ahora se habla de Cuba, y dice, no, porque los americanos, eso hay que ver los computados, están financiando protestas. O sea, ¿qué se supone? Un país oprimido realmente como Cuba. Que parte del esquema de la ley o de la igualdad significa que mismos hechos conllevan mismas consecuencias. Dicho en más llano, ototoro, otoba. Filosofía guagua, claro. Ototoro, otoba. Aplatanado. Si Ariel y yo robamos un celular, la pena por robar el celular no puede ser distinta porque sea Ariel o porque sea yo. Entonces, mismo hecho conlleva mismas consecuencias. Si un pueblo se está levantando a luchar, ¿por qué no lo arengaste a luchar? Porque es muy bueno tener una referencia, y como lo dije yo, es muy bueno estar aquí en un restaurante, con un jugoso filete, tres cuartos, un sirloin, con un hacienda monasterio ahí, bien rico, con un agua con gas. Ey, tú lo estás diciendo porque eso es lo que tú vives. No, no, no. Y estás tuiteando. ¿Cómo sabes? Yo me comí una langosta. Ay, ay. Buenísima, estaba, ¿eh? Señores. Y se comió otra después. La langosta de Borbón, un escándalo ya. Pero podemos ir a comer, ¿no? Se comió una langosta parida porque estaba lleno de camarones. Estaba parida. Miren, yo contrario a ustedes. Es muy bueno tuitear eso, Santiago. Yo siempre estoy... Y hablar de izquierda cuando tú estás hablando bien. O sea, Laje, Laje le gusta opinar. Don Sánchez, usted no tiene pena. Tomar y joder. Laje es el hombre que más opina, y cuando los otros opinan, entonces quiere venir a caerle encima. Cada quien tiene derecho a su maldita opinión. Esa es su función. Hablar lo que quiera y a decir lo que quiera porque eso es parte de la democracia y de la libertad del ser humano. Si usted no es una persona tolerante, entonces usted se calle y se echa a un lado. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que se dicen y muchas cosas que hacen los artistas, pero ellos tienen sus derechos. Yo me echo a un lado, cojo con pinza lo que yo quiera y lo echo a un lado a los demás. Además, en este caso, en el caso de este muchacho residente, uno puede estar de acuerdo con él, pero ese ha sido el único artista que usted lo oye por lo menos alzando la voz cuando hay algún tipo de situación. ¿Y por Venezuela nunca lo ha alzado? Bueno, eso es harina de otro costal. Usted puede decir lo que usted quiera de él, por ahí no le da. Es una parte de la crítica. Es que es coherencia, don Santiago. Es parte de la crítica que usted le puede hacer, porque usted tiene derecho a hacerle crítica a él. Claro. Él no es infalible de la crítica. Pero yo creo que cada quien tiene derecho a una opinión. Y también, don Santos. Dicen que el bloqueo desapareció, que el bloqueo nunca ha existido, que eso es un decir. Y hay mucha gente hablando de esto. Es un tema que yo creo que debería tener una discusión más profunda. Porque yo soy uno de los que estoy muy desinformado ahí. O sea, ha utilizado el gobierno cubano, el bloqueo, como un arma para ello hacer lo que le da su maldita gana. Porque si eso es así, esas gente son plausibles de llevarlo al paredón y de fusilarlo a todos. Porque cuando tú estás hablando del bloqueo, tú no estás hablando simplemente del acceso a la comida de millones de personas, de cubanos que no tienen acceso a la comida, que para comer tienen que ir con un cuadernito y tienen un día específico para retirar alimentos y un montón de vaina que todavía en el siglo XXI nosotros estamos viendo eso. Yo nunca pensé que en el siglo XXI eso se iba a estar viendo. Y también tú tienes a un país que se ha quedado en el olvido, se ha quedado atrás. Tú llegas a Cuba y es como si tú llegaras a los años 1960 de cualquier ciudad. Todas las ciudades han cambiado. República Dominicana. Yo salí de aquí hace unos años y yo vine ahora. Y lo que yo vi en este país, este país creció enormemente, con villas, con edificios, con vainas. Este país se le nota el progreso. Se le nota que cambió. En Cuba usted se va a Cuba y usted lo que ve, estos edificios, toda esta pobreza, todo este atraso. ¿Me entiendes? Entonces, si vamos a discutir el bloqueo, porque ese es el arma que ha utilizado el gobierno cubano, que por 62 años han estado ahí. 62 años. ¿Cómo es posible que un pueblo pueda aguantar tanto? ¿Cómo es posible que la gente pueda aguantar tanto? 62 años de una mierda que todo el mundo sabe que no sirve. 20 años no es nada, decía Gardel. Miren, yo creo que tenemos que recordar también que los políticos no son artistas y los artistas no son políticos. Lo que pasa es que vivimos en un país donde esto se ha mezclado muchas veces. Claro, porque residente no es político, pero hace comentarios políticos. Pero espérate, lo que quiero que diga... Pero Aristotele dice que el hombre es un animal político. Bueno, él tendrá en sus momentos sus preferencias. Yo creo que como todo ser humano, como todos los que estamos aquí, hay cosas que te llegan más al corazón que otras. Yo no opino en todo. Yo opino en lo que a mí, yo en ese momento quizás siento que me identifico más. Quizás también hay momentos de tu vida en el que tú te sientes quizás distraído por algunas cosas. Quizás sí. Yo cuando me estaba casando, si hubiese pasado algo, yo estaba desconectada del mundo. Venezuela tiene 10 años ahí. Pero lo que te quiero decir es... Y él no está distraído en 10 años. Lo que te quiero decir es que me parece una locura exigirle a un hombre que, es verdad, en su momento ha hecho ciertas cosas, pero que su trabajo no es ser manifestante, exigirle el nivel de comentario y de apasionamiento con ciertos temas. No, no, no es el nivel, Gabi. Es la coherencia, porque no es el nivel. Tú puedes decir, el cielo es azul. Bueno, está bien. Pero mañana tú no me digas, bueno, el cielo es azul, pero no, el cielo es rojo. No, es coherencia, porque tú puedes decirlo como tú quieras, en cualquier forma. Y él se expresa muy bien, él es muy inteligente, él no es un pendejo. O sea que lo que molesta es el esquema de por qué tú tienes una actitud frente a una situación cuando es en un determinado sistema, pero cuando se da esa misma situación en otro sistema, entonces tú no opinas. ¿Tú harías lo mismo? ¿Cómo que lo harías lo mismo? Yo soy pro gringo y he criticado a este gringo en Estados Unidos más que nunca. Pero déjame explicarte, tú jamás una misma situación, quizá que le suceda a un extraño, lo vas a tratar igual que si fuera conmigo. Es que no es un extraño. Cada quien tiene momentos. Es que el residente no es un extraño, ni Cuba es un extraño, ni Venezuela es un extraño. Pero que todo es relativo. No, no, eso es relativo, eso es geopolítica. Y si tú estás hablando de comentarios políticos de referir de que, oye, en Colombia están oprimidos, esa derecha capitalista es terrible, esclavista, explotadora. Ah, pero entonces en Cuba eso son organizaciones pagadas. Ah, en Cuba lo que están protestando son pagados, pero en Colombia saquearon, mataron gente, se metieron en las casas y eso era protesta libre y el gobierno estaba reprimiendo. Yo te recuerdo contigo. Tengo que diferir contigo en algo. Pero Laje dice que el residente es coherente, porque él opina en contra de todos los gobiernos democráticos. Sí, él habló de eso. Bueno, paralógicamente es cierta ironía, es verdad. Él es coherente. Él es en contra de los gobiernos democráticos, no habla de Venezuela, no habla de Cuba, no habla de China. Increíble porque la opresión no tiene nada que ver con la democracia. Entonces, realmente, si él está luchando por un pueblo oprimido y está diciendo que sí. Los vio de Cuba están ahí. Eso verdaderamente sí llama suspicacia. Si debemos recordar, cuando él se levantó conjuntamente con Ricky Martin y con Bad Bunny. En Puerto Rico, levantaron la bandera, salieron a luchar. Para sacar al gobernador de Puerto Rico. Para luchar, me excusa los boricuas, yo sé que había más problemas, pero la lucha se hizo en contra del bullying. Sí. Pero una pregunta, porque estamos hablando. En contra del bullying, los que desató la lucha en Puerto Rico, fue un bullying en un chat. Y lo politizaron. Fue un bullying en un chat. En un chat. Le hago la pregunta, porque estamos hablando de... Fue bueno que lo derrocaran. Atención a los boricuas, no se malte. Sí, Boricuas, no. Fue bueno que lo derrocaran, pero la lucha la causó el bullying. Otra vez, hago la pregunta, chicos. ¿Estamos hablando de los artistas que se montan en olas, en general, o de René? Porque a mí, de verdad... No, el René es el ejemplo. No, te lo digo, porque de verdad, René, yo como ser humano, puedo opinar lo que sea, yo tengo que respetarlo. O sea, de verdad, opina lo que usted quiere. Ah, eso fue lo que opinaste, perfecto. Miren, a mí me encantó que nuestro amigo Irving Alberti me comenta en una ocasión que a él lo llaman para algo del medio ambiente y no sé qué. Él dice, yo no me identifico con eso. Exacto. Mi prioridad es la seguridad ciudadana. Todo lo que tenga que ver con seguridad, porque mis hijos están en la calle, con eso yo me identifico, y yo prefiero enfocarme en una lucha. Y yo creo que eso es importante, que nosotros, porque nos ha pasado, ahí ven, es fulano o fulana, para que me ayude con esto. Si tú no te identificas con una causa realmente, mejor no lo hagas. Y si no la conoces. Y si no la conoces a profundidad, y mucho menos para ganar popularidad con ese sector. Por ejemplo, un caso sencillo, y no voy a mencionar quiénes se montaron en la ola, fue con el tema de la discriminación. Con el tema de la discriminación en cuanto a lo que había quitado el Congreso. Yo vi un grupo de artistas dominicanos, tantos residentes aquí como residentes fuera, y Calle 13. Que no se molestaron en averiguar bien qué era lo que estaba pasando. Yo sabía que había un grupo del público, de su público, que estaba protestando por eso, y ya ellos estaban montados en la causa. Papagallos, more. Estaban montados en la causa, entonces no puede ser así. Es verdad que hay libertad de expresión, pero también tú eres una figura pública que tiene muchos seguidores de diversos. En el caso de... Y más una comunidad, una generación como esta, que lo que diga un famoso es palabra de Dios. Es real. En el caso de Residente, yo... Hay que entender, a los que yo quiero escuchar... Te oye muy lindo hablando así, Torino. Gracias. A lo que yo quiero escuchar es a los aldeanos, que ya no sé si están unidos, ¿no? A Aldo y... Aldo y... Y el B. Y el B, sí. Que siempre han sido unos revolucionarios a favor de Cuba. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Residente, que es progringo, lo que yo no entiendo es lo siguiente. Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, tiene que ver lo que está pasando en las calles de Cuba. En las calles de Cuba ya no aguanta más. Vamos a tener que volver a el neto Che Guevara, a Camilo Sinfuegos, y el levantamiento de la Sierra Maestra, donde Fidel Castro hizo el grito. Fulgenso Batista sale huyendo al país. Allá dieron una pela y cuando aquí llegó otra, Trujillo le dio otra con un chucho, porque está de fresco. Quería venir a estar mandando a Trujillo. Y Trujillo le dijo, pero la cosa no es así. Pero es verdad que vino para acá, ¿eh? Claro. Es historia, es verdad. Claro. Porque Trujillo, esta fue la cuna de los ex dictadores. Es verdad. Entonces lo que pasa es que Fulgenso Batista ordenó a Trujillo de una manera tal, búsquense ahí los tuiteros, el cantaclaro. El cantaclaro era un chucho que tenía... Búsquenlo por favor, el cantaclaro era un chucho que tenía Trujillo. O canta o cantaclaro. Claro, Trujillo le da dos fuetazos de eso, que tú hablabas más. Entonces... Te dábamos uno para que hable y tres para que te calle. Nosotros levantamos la voz por Cuba. Cuba, entendemos que calle 13 tiene su lucha preferida y eso hay que aceptarlo. Yo creo que eso es lo que está pasando. Pero yo voy a leer... Porque, perdón, lo que yo tengo que explicar es que en las manifestaciones que hay han sacado bandera americana, los cubanos han sacado bandera americana diciendo como... O sea, a favor de los Estados Unidos. O sea, ahí hay algo extraño que tiene que ver que está saliendo dentro del propio gobierno y nosotros queremos decirle a nuestro hermano cubano de que estamos en solidaridad con Cuba. El hambre no se puede seguir aguantando. Los hospitales realmente nos han venido un Cuba que ellos quieren. Cuba está totalmente mal. Y del único programa que hemos levantado aquí, la voz por Cuba, varias veces, hemos sido nosotros. Porque ayer, mientras estaba leyendo los comentarios de los OVNI, había uno que se dice que ustedes deberían hablar de Cuba. Cállese la boca, que aquí hemos hablado 20 veces de Cuba. Si ustedes van al programa, cállese la boca, maldito, que aquí hemos hablado de Cuba mil veces. ¿De qué Cuba es que vamos a hablar? Del trasero tuyo vamos a hablar. No, es que la gente es un ignorante. Ay, no me gusta, cambien de dial. Y ya, es verdad. Este país se ha levantado a favor de todas las causas. Este programa se ha tirado encima todos los problemas. Y estos se levantan endrogados. ¡Cállese la boca! Si yo hablo de Cuba, una semana, que los cubanos me escribieron. Gracias, mi amor, al nombre de nuestro radio, por haber levantado la voz a favor de nosotros. Muchos cubanos. Gracias, mi amor. Mira, quiero leer lo que posteó Residente. Porque lo estuve buscando, porque uno a veces oye la conversación entre la GE y Residente, pero entonces no sabe qué fue lo que dijo. Él dice, Entre la ineficacia del gobierno cubano y el bloqueo de Estados Unidos, los tienen al pueblo jodido en medio de una pandemia. Para mandar ayuda, busquen una vía alterna al gobierno. No vaya a pasar lo mismo que en Puerto Rico durante el huracán María. Por eso, eternamente, un pájaro de dos alas. Y puso las dos banderas, la de Puerto Rico y la de Cuba. Claro, el bloqueo de Cuba es un paro de dos alas. No, pero él no culpó al bloqueo simplemente. Él ha hablado de la ineficacia del gobierno. Yo no veo mal ese tweet. Con el bloqueo. Con el bloqueo. Lo primero es que el único país del mundo que suple, al parecer, es Estados Unidos. O sea, que China no suple. Vamos a estar claros de algo. Si la fábrica del mundo, que es China, y no hay bloqueo con Cuba, no existe. Rusia no existe. Calm down. Perdón, María, pero es bueno que la gente tenga claro algo. El término bloqueo es incorrecto. Entonces vamos a definirlo. Sí, porque el bloqueo es como que está aislado. Pero antes que alguien explique al país y al mundo, don Santi había explicado que esto hay que estudiarlo a profundidad. No coña ni queque, como dice. Una de las causas principales que se ha dicho del bloqueo de Cuba es que esa presión de los norteamericanos viene para cambiar el sistema que tienen a los cubanos jodidos. ¿Oigan eso? Una de las causas principales, si lo vemos desde ese punto de vista, estamos viendo que realmente, realmente no estamos a favor. Pero hay que ver las causas de la cual. Valentino, Estados Unidos firmó un convenio que le prohíbe invadir, meterse en asuntos cubanos de por vida. La crisis de los misiles, parte del acuerdo que se llegó a esa crisis que no se produjo, esa guerra que todo el mundo esperaba, ese desastre que todo el mundo esperaba, vino precisamente con parte de ese acuerdo. Estados Unidos, Cuba no existe para ellos. No, no, pero escúchale la paradoja, don Santiago. Para Estados Unidos, Cuba no existe. Si los cubanos están pensando que los norteamericanos van a invadir a Cuba para restablecer el orden, eso nunca va a pasar. Porque eso significa una tercera guerra mundial. Ellos firmaron un acuerdo que no lo pueden hacer. Se hace por guerra pro si tú pagas gente adentro, pero eso no es el punto. Pero el tema es económico. Hoy está paradoja, Ariel, hoy está paradoja. El comunismo dice que el libre mercado oprime y esclaviza. El libre mercado es malo. Pero entonces, el bloqueo que tú regulas tu mercado, eso es malo. No, porque hoy es que lo que pasa... Tú quieres el libre mercado, pero tú te encuentras el libre mercado. Es contradictor. El sistema está... Seguimos hablando de la palabra bloqueo. Entonces, hay un tema que no es bloqueo. Y lo explícalas en el mismo video. Una cosa es... Todo el mundo entiende como bloqueo. Oiga lo que la gente entiende como bloqueo. Como que es que Cuba vive en una cúpula virtual. Aislado, que no tiene a nadie por entrar. Aislado del mundo. Como de nadie me le den a Cuba, cuidado con que me tope a Cuba. Ya que un candado tiene que abrirlo. Estados Unidos, ellos, ellos, a título de ellos, ellos. Tienen un embargo en Cuba. La palabra correcta es embargo. Y entre ellos... Porque recuérdense que cuando la Revolución Cubana... Se quitaron todos los bienes de América. Agarraron a todos los negocios estadounidenses. Y expropiaron. Y lo expropiaron. Sin pagarle un peso. Y lo celebraron. Y cómo está eso de ahora. Yo te robo y lo celebro. Y tú no quieres que yo te hago. Eso fue un error. Cuando Fidel gana la Revolución Cubana, que expropiaron esas empresas estadounidenses. Los dueños de casinos. Porque hay que estudiar la historia para uno poder coger un micrófono. Cuba estaba más rica que nosotros. Cuba estaba más rica. Era como Las Vegas. Exacto. Por eso, El Padrino. Copacabana. La película El Padrino se filma aquí en República Dominicana. El Padrino 13 se filma aquí simulando Cuba. La dos. Se filma aquí. Por eso mi madre, Isabel García, actuó bailando con Al Pacino. Hay que decirlo Isabel. Y mi mamá entró ahí. Mi mamá entró una cosa bella. Tú sabes que él hizo ese comentario para decir eso. Pero se filma aquí simulando Cuba porque en ese momento era el tema de los casinos. Por eso, Box y Sigel, el creador de Las Vegas, se lleva a todos esos casinos que eran de mafia. Hay que decirlo. Eran mafiosos. Se los lleva para Las Vegas. Negocia en Estados Unidos. Estamos en una tierra que no me joda. Para que no se han expropiado. Además. Para que no me joda. ¿Quién estaba? Las Vegas. Y mira lo que Las Vegas hoy en día. ¿Quién estaba antes de Fulgencio Batista? Estaba Priano. Priano, correcto. Sacan a Priano, entra Fulgencio Batista. Pero ¿con quién Fidel, cuando cae preso, va a México? Que ahí se encuentra con el gran Che Guevara. Señores, estudien a Che Guevara para que ustedes vean. La historia hermosa. Señores, que para matarlo, no le veo ni el rostro por el miedo que tenían a ese gran revolucionario. Dice que mismo Fidel fue que lo mandó a matar. Fidel Castro se encuentra con Priano en México. Se encuentra con Camilo de Sanfuego. Y Priano, con el gran poder que tenía, con Estados Unidos, le suple a Álvaro por Dios. Las armas que la dieron ellos mismos. Para que vean entonces desde México a Cuba. Y cuando entonces gana la revolución, expropian las empresas estadounidenses. Hay que estudiar para saber algo, señores. ¿Quién es malo? Esa es la historia. ¿Quién es malo? Le hace la biografía de Ted Zuluk. Fidel, un hombre con dos sombras. Busca esa biografía de Ted Zuluk, para mí la más dura, y te explica de qué. Oye, Fidel era un terratégico. Fidel era rico. Fidel, usaba dos roles. Tenía un role presidencial. Oiga, qué revolución. Con dos roles. ¿Quién es que vale la médico? Y dejó su carrera para la revolución. Es un revolucionario, pero Fidel no era rico, de cuna. Valentino, me gustaría en lo adelante que podamos hacer un programa especial del Che Guevara, porque igual es un hombre que ha traído demasiadas conjeturas. La máquina de matar. Mataba a homosexuales. O sea, que eran asesinos homosexuales. No los toleraba, los mataba a todos. Bueno, para... Pero ahora es un símbolo de esa lucha. Para unos, un héroe. Y para otros, fue un asesino. Sí. Entonces, mucha gente que alababa a Cuba, alababa al Che, por lo mismo, sin conocer su historia, decían que el Che es lo máximo, pero no lo han conocido. Entonces, yo creo que debemos hacer un programa especial del Che Guevara. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve. Pero con Libre Mercado. Hay más en esto. No es radio. 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 No es radio.